El remake latino de la aclamada serie Breaking Bad, Metastasis, lleva rodándose desde hace un par de meses, pero no ha sido hasta ahora cuando hemos podido ver por primera vez algunas escenas del proyecto. Filmado en las calles de Bogotá, la capital colombiana y cambiando la destartalada caravana por un autobús escolar, Sony Pictures Television se embarca en un dificilísimo trabajo que busca llenar el hueco dejado por la que ya se considera una de las mejores ficciones de la historia. Además del tráiler, la compañía ha publicado un cartel en el que podemos conocer a los actores encargados de ponerse en la piel de los ya conocidos personajes. Así, Brian Cranston se ve sustituido por el intérprete Diego Trujillo. Este ya sabe lo que es una adaptación, ya que también fue el protagonista de A Corazón Abierto, la versión latina de Anatomía de Grey. Robert Urbina encarnará al joven José Miguel Rosas, mientras que Sandra Reyes será Cielo, en la original Jesse Pickman y Skyler respectivamente. Curiosamente, en América Latina Breaking Bad no ha tenido una audiencia muy amplia, aunque desde Sony lo achacan al hecho de que la serie se emitiera a través de televisión por cable, y esperan que con la universalidad del argumento y dotándola de unas características propias de la cultura de la zona, se convierta en todo un fenómeno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!